Hola a todos, este es un video corto que tiene que ver con la entonación de la guitarra y es por eso que tengo este aparato acá, porque es el afinador más grande y más vistoso que tengo para que puedan comprobar lo que les voy a mostrar. Así que me disculpo desde ya por el aparataje. El punto es el siguiente, cuando estamos entonando la guitarra, que es esto de tratar de hacer que suenen todas las notas lo más afinada posible, cosa que es solo aproximada porque la guitarra, entre paréntesis, es decir, la guitarra de un instrumento que es imperfecto, para eso existe el true temperament en las guitarras, pero ese es otro tema. Acá lo que podemos hacer es sacar un promedio, ¿verdad? Y para eso necesitamos un punto de referencia, y ese punto de referencia habitual es el espacio 12. Tocamos el armónico. Y afinamos lo mejor posible. Por ahí suficiente, para este caso suficiente, porque en realidad no voy a mostrar cómo entonar la guitarra, son motivos de otro video. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente, que nosotros tocamos el armónico tal como acabo de mostrar, y después apretamos el espacio 12 para compararlo, ¿verdad? Y si el afinador nos dice que la cuerda está más baja al apretarla, tenemos que correr el carro hacia adelante. En otros países le llaman selleta, nosotros le decimos carro. Y si está más alta la nota, hay que correr el carro hacia atrás. Eso es lo que dice la teoría, y está ok, así funciona. Entonces comprobamos en este caso. Tenemos primero el armónico. Y ahora vamos por el espacio. Pasó claramente que hubo un bajón, ¿verdad? La teoría diría que tengo que echar el carro hacia adelante. Pero además, fíjense que el sonido es súper distinto también. Tiene una vibración que no es nada agradable. Fíjense. En cambio, el armónico. Limpiacito el armónico, ¿cierto? Ahora, si empiezas a correr el carro para adelante, cuando pasa esto, no vas a llegar a ninguna parte porque el problema no está ahí. El problema están las cápsulas, ¿ok? Básicamente porque el campo magnético que producen las cápsulas está aquí presente en este minuto, todo el tiempo. Invisiblemente. Pero, si este campo es muy fuerte, hace que las cuerdas no puedan vibrar libremente. Y obviamente afecta a las cuerdas más gruesas porque, al tener más masa, este campo magnético las agarra con más fuerza. Y se produce esta vibración extraña. Entonces, lo que tenemos que hacer, en verdad, es bajar las cápsulas. Ojo, hemos estado escuchando todo el rato la cápsula del bridge. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con cuál cápsula seleccionas. Porque, de hecho, la que voy a mover es la del neck. ¿Por qué? Porque la cuerda vibra más en esta zona que acá. Y es acá donde se produce este atrapamiento. Entonces, les voy a mostrar de nuevo la cuerda apretada. Y luego voy a bajar la cápsula y les voy a mostrar la diferencia. Voy a bajar la cápsula por el lado de la sexta cuerda. Lo voy a hacer desmedidamente nada más. No estoy midiendo ni ninguna cosa. Y voy a bajar un poco la del medio también. Y escuchamos ahora. Dos cosas. Primero que nada, si se dieron cuenta, de hecho, el carro debería de echarlo para atrás. Porque está pasada, incluso. Y en cuanto al sonido, absolutamente parejo. Insisto. No oí... O sea, perdón. Estoy usando la cápsula del bridge todo el rato. No tiene que ver con cuál cápsula estés ocupando. Porque es un problema mecánico del instrumento. Entonces, afecta al sonido general. Y ahí está. Este es un motivo por el que... Perdón. Un motivo a considerar. O un factor, más bien dicho. A considerar también a la hora de ajustar la altura de las cápsulas. No solamente sonido. Otra cosa importante. Muchos pueden pensar que esto puede pasar más en un handbagger. Porque las guitarras con handbagger tienen más potencia, ¿cierto? O con cápsulas con más salida, etc. Pero no. Pasa más en las estratos. Lógicamente puede pasar también en una guitarra con handbagger. Todo depende del diseño de la cápsula. Estamos hablando de cápsulas relativamente tradicionales. En el diseño de las single coil pasa mucho. Porque cada uno de estos puntitos que hemos asignado a cada cápsula. En realidad son imanes directos. Que están aquí mismo. En un handbagger el imán va por abajo. Y los que nosotros alcanzamos a ver como puntitos son conductores. Nada más. Entonces no es un campo magnético tan tan fuerte. Etcétera. Ahora obviamente hay cápsulas que se escapan a esto. Algunas cápsulas activas. Porque no tienen un imán tan grande. Sino que es el circuito el que las impulsa. Etcétera. Todo depende de la cápsula que sea. Pero en cápsulas tradicionales. Esto es lo que ocurre. Les muestro de nuevo. Por si no quedaron muy convencidos. De hecho lo que voy a hacer ahora es tocar la nota limpia. Y voy a volver a subir las cápsulas. Para que vean la diferencia. Para que la escuchen. Bueno, también la pueden ver ahí. Y voy a volver a subir las cápsulas. Ahora, ¿dónde dejarlas? Es un tema que no es fácil. Y es por eso que yo no estoy muy de acuerdo con esto de medir la altura de las cápsulas con una regla. Con milímetros. Porque en realidad este factor también hay que considerarlo. Todo depende del modelo. Y también del oído. Cada diseño, cada cápsula se comporta distinto. Y también si vas a ocupar cuerdas aún más gruesas. También estás más propenso a este pequeño problema. Eso. Espero que les haya servido. Nos vemos.